Con más información en vivo, desde la avenida Arequipa, exactamente en los exteriores de la Embajada de Venezuela, porque ha llegado un gran número de ciudadanos venezolanos a emitir su voto por las elecciones. Ahí se encuentra nuestra compañera Fiorera Martínez. Contigo, Fiorera, ¿cómo está el panorama a esta hora? Compañeros, ¿cómo están? Así es, la avenida Arequipa se encuentra repleta de ciudadanos venezolanos, quienes están esperando que se den los resultados de estas elecciones en el país. Nuestros compatriotas están también aquí apoyando a los ciudadanos venezolanos en estos segundos, que ya se cerraron las urnas en Venezuela y ahora también están aquí esperando que, por supuesto, los resultados sean favorables para todos ellos. Hay que precisar que en los carriles de la avenida Arequipa, uno de ellos se encuentra con tráfico lento, por justamente la presencia, la gran cantidad de personas que han venido y se han dado cita en exteriores de la Embajada de Venezuela. El otro carril consentido a la avenida 28 de julio se encuentra cerrado en todo este tramo, así que usted, señor conductor, si está por este lugar, tome sus precauciones para movilizarse por este lugar. Pero, por ejemplo, vamos a conversar con algunas de estas personas que están esperando. ¿Ya usted emitió su voto? ¿Está esperando los resultados? Sí, claro que sí, esperando los resultados positivos. Esperamos que sí, para poder volver todos a casa, estar juntos. ¿Cuál es este sentimiento que tienen todos ustedes que comparten a tan solo ya horas de que se pueda conocer el resultado? Esperamos que todos los resultados sean positivos, con el favor de Dios. Todos queremos volver, ya no más, ya no más. Y acá también tenemos, por ejemplo, otro cartel, estamos lejos, pero nunca ausentes. ¿Usted también esperando que ya se den estos resultados favorables, supongo, a su voto? Sí, sí, estamos esperando los resultados, todos tenemos fe, la fe tan intacta. ¿Hasta qué hora se van a quedar aquí, Ramón? Hasta la hora que den los resultados, hasta la hora. Aquí no hay hora de salida, aquí todos estamos esperando lo mismo. Y acá familias enteras se han reunido, ¿no? Y se han quedado en este proceso o este sentimiento de libertad. ¡Libertad! 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 La vemos, entonces, gran expectativa en la embajada de Venezuela en Lima. Tiffany, yo me quedo con la frase, ¿no? Esperamos volver, esperamos volver. Y es lo que esperan, en realidad, cientos de ciudadanos venezolanos a la espera de los resultados oficiales. Ojalá, como lo mencionamos, puedan haber aires de libertad. En Venezuela no es justo para nadie tener que irse de su país por un régimen autoritario y dictatorial. Dictatorial, sobre todo. Fiorella, tal vez nos podrías mencionar una vez más cómo es el tránsito en la avenida Arequipa. Arequipa, por favor, para que los conductores que se dirijan hacia ese lugar tomen sus precauciones. A ver. Miren, por ejemplo, en el carril, como si nos dirigíamos hacia Panamericana Televisión, hay tránsito lento, porque algunos ciudadanos todavía están ocupando parte de la vía. Notamos presencia policial, pero no se da abasto para poder contener a todo este mar de personas que se han dado cita en este lugar justamente para esperar estos resultados, para esperar un resultado positivo. Por el otro lado, que es el otro carril que se dirige hacia la avenida 28 de julio, sí está totalmente cerrado, ¿no? Las personas han ocupado la pista, han ocupado la vía, están esperando. Incluso venden algunas comidas, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen aquí ya que quedan todas las mañanas. Entonces, está clausurado. Tome sus precauciones, tenga mucha paciencia porque esta reunión todavía se va a mantener a algunas horas, no es lo que esperan los resultados. De Miraflores hacia el cercado de Lima, tengo entendido, está cerrado este tramo de la avenida Arequipa, mientras que el tránsito del cercado de Lima hacia Miraflores, el tránsito está lento justamente por este mar de ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a los resultados en Venezuela. Reiteramos, se enfrentan el líder de la oposición Edmundo González y el dictador Nicolás Maduro. 5 con 40 y...